Yo no quiero ser internacionalista, bendita raza es mi nacionalidad Miembros electos de una secta populista, dame pasta y te doy piedad Pero hay cosas que parecen estirarse y nos arrastran al final Es que el poder, esa gran presencia, no se va sin cesar Jesús vive ahora en Europa, en la calle puede estar Jesús vive ahora en Europa, presidente, él te ayudará Yo lo siento por aquellos del planeta, que a esta Europa no pueden entrar Vengan los turistas a copiar nuestra moralidad, que nos visiten y que no se queden Solo pocos ganan algo de prosperidad, caminando en confianza Cuando muera, tengo donde caer, el cementerio está justo aquí Jesús vive ahora en Europa, reforzándonos la fe Jesús vive ahora en Europa, todos abrumados otra vez Campesinos sin fusil, el ejército cortó, millones de excepciones han redeflejado El hombre y su poder, combustible de su clan, motivo a su conciencia, forma clara Predican en la tele, falsa sinceridad, las frases son el grito por ordenador En la bomba nuclear, los niños y mamá, ahora tengo miedo, me tienen poseído Jesús vive ahora en Europa, Jesús vive ahora en Europa Jesús vive ahora en Europa, presidente, él te ayudará Jesús vive ahora en Europa, reforzándonos la fe Jesús vive ahora en Europa, todos abrumados otra vez Jesús vive ahora en Europa, bajo Dios Una Europa, bajo Dios Una Europa, bajo Dios Bajo Dios Una Europa, bajo Dios